Es lunes y nada mejor que comenzar la semana poniéndonos, por supuesto, en forma y de vuelta a la rutina de ejercicio. Vamos a pasar con Natalie Valenzuela para que nos ponga a sudar y nos inspire Natalie. Eso, gracias, mises. Y como bien dices, es lunes y todos dicen el lunes comienza la dieta, comienza la rutina de ejercicio y no ocupa gimnasio, por eso tenemos al entrenador Diego Calvola. Buenos días, Natalie. Oye, ponnos a hacer ejercicio. Cuéntame de esta rutina que nos vas a enseñar. Es una rutina para todo el cuerpo, para aumentar el metabolismo, entonces sabemos que cuando el metabolismo va un poquito más rápido, gastamos más calorías. Sí, perdemos más peso que lo que queremos, así es que a comenzar con la rutina. A ver, ¿qué me vas a enseñar? Mira, el primer ejercicio es muy sencillo, sentadilla con salto. Con salto, ok. Exacto, entonces tenemos que prestar atención de las rodillas, que la rodilla no puede sobrepasar los pies, el dedo del pie, para no tener lesión en las rodillas. ¿Y cuánto tiempo debo de hacer esto? Son 30 segundos, cada ejercicio que vamos a proponer son 30 segundos de duración, 40 segundos para un nivel más avanzado. Ok, ¿y qué tan alto debo saltar? ¿Afecta o no al ejercicio? No, al ejercicio simplemente tienes que alcanzar tu nivel más alto. Lo que se siente a gusto para mí. Exactamente. Ok. Tienes que levantar la punta del pie del suelo, eso sí. Perfecto, siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio. Vamos a utilizar el banco. Ok. Con lo cual no necesitamos más porque podemos tener un banco en cualquier parque. Levantamos la rodilla. Exacto. Y push up. Oye, esto sí está difícil, ¿eh? ¿Y esto por cuánto tiempo, cuántas repeticiones? Igual, 40 segundos, 30 segundos para el nivel básico y 40 para el nivel avanzado, todas las repeticiones que puedas hacer. Simplemente siempre hay que tener cuidado. Ok, vamos, ¿esto? Sí. De tener las caderas un poquito en un nivel más alto para prevenir la lesión de las lumbares, de la espalda bajada. Oye, ¿y por ejemplo, si yo cuando estoy haciendo esto siento en el hombro, que estoy haciendo mal? Simplemente es el nivel del cuerpo. Muchas personas ponen el cuerpo hacia atrás o hacia adelante. Es simplemente una flexión de 90 grados. Ok. Y hacia arriba. ¿Y la misma pierna? ¿Cuándo cambio de pierna? Una pierna, una repetición con una pierna y la siguiente con la otra. Ah, perfecto. ¿Y cuánto tiempo dices? ¿30 segundos, 30 segundos? 30 segundos nivel básico y 40 segundos nivel avanzado. Oye, yo ya estoy respirando así como que... Pues nos quedan otros dos. Nos quedan otros dos. Así es, perfecto. Diego Calvo con nosotros. Nos quedan otros dos ejercicios para completar la rutina. Así es que no se lo pierda desde Fantasy Park, pero ahorita regreso con ustedes al estudio. Gracias por inspirarnos, Natalie. Saludes a Diego y a seguir con esta rutina y esta disciplina. Recuerde, si va al parque a hacer ejercicio a estas horas, mejor vaya acompañado hasta que salga el sol siempre a hacerlo con alguien. Vamos con Sandra.